hola mi nombre es Jorge Rodríguez y hoy vamos a hablar sobre el modelo de negocio de FLEVO SERVICE el modelo del negocio de FLEVO SERVICE es tipo franquicia somos una compañía de tecnología que está asociado a independent business owner que prestan servicios o proveen productos para los clientes finales en este caso FLEVO SERVICE tendría una relación contractual con aquellos proveedores de servicio como es el caso de las plebotomistas las cuales ellas podrán recibir todo el apoyo y el soporte logístico para que puedan realizar su trabajo el beneficio de tener este tipo de modelo de negocio es prácticamente igual a mcdonald's u otro tipo de franchise que asegurará una homogenización respecto al tipo de servicio que se presta los productos y la calidad de los mismos en nosotros con esto podemos asegurar en cada área donde el network esté operando exista un la homogenización del tipo de productos y servicios que vamos a ofrecer para los clientes finales no importa que sean áreas rurales no importa que sean áreas de alta densidad poblacional los precios asociados al network estará determinado por la necesidad exista en cada área ajustar o no los precios para satisfacer la demanda del cliente final e incluso de los proveedores de de servicios que necesitan la colección de sangre en este caso estamos hablando de doctores primarios y otros tipos de especialistas nosotros hemos elaborado una estrategia de crecimiento homogénea en la cual podemos compartir y aplicar en cualquier área dentro de eeuu para eso podemos contribuir con nuestra experiencia y a la vez al la experiencia de los proveedores de servicios asociados al network nuestra experiencia parte de la experiencia que tuvimos por alrededor de dos años y medio en california con una compañía local la cual fui el creador y estuvimos resultados bastante satisfactorios en un periodo de tiempo bastante corto para poder enfrentar mucho mejor la competencia, al nosotros actuar como un network representado en las diferentes áreas, esto nos va a llevar a que podamos negociar y poder crear nuevas oportunidades de proveer productos o servicios de proveedores nacionales, los cuales podrán encargarse de la capacitación de cada especialista en el área para que puedan ejecutar las colecciones de espécimen o sangre correspondiente asociado a sus productos. Nosotros, como le dije, somos una compañía de tecnología y lo que nosotros queremos es que ustedes puedan realizar todas sus actividades de la forma más eficiente a través del soporte que nosotros les podemos dar. Muchas gracias.